mira cómo está la música eso son los lunáticos oye vengo con cuadre vengo al dos por uno cuidado con eso viene con tu doble tú lo vendiste no me has dejado de los primeros que me han pasado por el lado ¡comiendo lunáticos! ¡quítame eso! ¡saludos! ¿está bueno el ambiente? está bueno, sí, siempre ¡ay, está bueno! ¡está bueno lunáticos! voy a ir para allá voy a ir para allá ¿cómo es que voy a estar? conmigo ¿por qué te hizo lo que te pasó anoche? tú sabes cómo se me está poniendo de difícil a los lambones como ustedes. Te invitan a la Anday, te llevamos una fudeía. ¿Qué te iba a hacer con esa fudeía? Yo no sé qué te iba a hacer con esa fudeía. ¡Dime, yo! ¡Eh, mi hermano! Tranquilo, ¿qué? ¿Cuándo que vamos para Anagua? Sí, lo que ellos quieren. Necesito una ley. Mira, oye, estaba en el negocio de frente, ahí no hay nada, mano. Oye, me cierren esa vaina. Muchachos. Me cierren esa vaina, mano. Muchachos, me cierren esa vaina, mano. Muchachos, me cierren. Mientras esto esté abierto, que cierren eso. ¿Por qué en esa licoteca mataron a ese tipo? Eso se azaró. ¡Hombre, no, mano! ¿Tú sabes quién fue que lo mató? Yo no sé. ¿Quién fue que lo mató? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué tenemos aquí hoy? Especiales, en esta licoteca como de ahí, especiales. Negocio así que hay que visitar. ¿Aquí siempre hay un especial? Especial de cerveza hoy. ¿Qué tenemos? Ah, especial de cerveza. ¿De cuáles? ¿De cuáles? ¿De cuáles? ¿Tienes especial de cerveza? De los mismos dueños que la tienen todos. ¿De cuánto la quieres? No, no, está bien. ¿De cuánto la quieres? No, ¿cuál es? O sea... ¿Tú quieres bromear conmigo? ¿O te quieres sentir un presidente? Dime, ¿cuáles? No, está bien, está bien. Entonces, ¿hay especial? Especial de cerveza, pero son 100 pesos aquí en la puerta. ¿La entrada? Sí, sí. Pero si hay especial de cerveza, ¿qué es lo que 100 pesos en la entrada? ¿Tú lo paga conmigo? ¿Qué haces? Te me gustan esos sobres de cocho de vallaguaras como tú. Oye, pero eso 200 tú lo has pasado en todas las comillas. Es el pasaje. Está bien, está bien. No me voy a por aquí. Toma, toma, toma. Sí, no me cuento. ¡Eh, hermano! ¡Eh, gracias! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Te quiero, hermano! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya, che, el especial de cerveza! ¡Ué! Se lo dije que no la cerraran. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, che! Bueno, vea, camo, otro espérate, espérate. ¿Qué ha pasado? Oye, deja de relajar conmigo. ¿Relajando con qué? Pues yo pedí una pequeña y lo que me trajeron fue tenana. ¡Vébete esa, que las otras se están maquillando! ¡Vébete, vebete, vebete! ¡Vébete, vebete! ¡Vébete los cinturones y no te...